Papá, en internet te he leído una cosa de los Reyes Magos. ¿Ah, sí? ¿Y qué has leído? Pues resulta que han descubierto que en esa época hubo una alineación de planetas que solo pasa cada 500.000 años. Dicen los científicos que el Sol, la Luna, Júpiter y Saturno estaban en la constelación de Aries, mientras que Venus estaba en la constelación de Pistis y Mercurio y Marte estaban en la de Tauro. Aries se encontraba en el equinoccio Bernal. Así que han llegado a la conclusión de que fue este fenómeno planetario lo que llevó a los Reyes Magos. Lo de la estrella de Belén no es verdad, papá. Ajá. Bueno, si quieres, no ponemos la estrella y ponemos, no sé, un lazo. No, papá. He leído que los lazos... Inocencia. La iniciativa que mantiene la inocencia de los niños un año más.